Vamos a ver, vamos a ver porque hoy tenemos el modo carrera episodio 4, ¿es el episodio 4? Episodio 4, nos quedamos sin la final de Libertadores, nos quedamos con Boca echándonos del equipo, ¿qué va a pasar? Vamos a verlo. EA Sports, it's in a game. Vale, ponemos en situación otra vez, estamos como suplentes, el míster no nos quiere ni ver, no nos ha invitado ni a la cena del equipo y eso que hemos dicho que hacíamos nosotros el asado y se abre mercado el 1 de enero, chicos. Teníamos una oferta del Manchester United, 120.000 euros semanales, tenemos 80 de media. Vale, de momento vamos a jugar este partido, vamos de chill, poco a poco. Nos sacan el minuto 75, vamos a jugar como Galicia. Voy, ¿cómo empezamos tú? Es que no sé por qué nos han dicho que no nos quieren, ¿eh? En vez de darnos, pues yo que sé, un poquito de espera, un poquito de... Mira que faltas, tío, mira que faltas me hacen. Luego que sí me lesiono. ¡Uy, qué larguenazo! Tocó, tocó madera eso, tocó esquina. Mira que pase te he dado. Empata el partido, perro. ¡Qué buena! Bueno, chicos, entro y doy la asistencia del empate de momento. ¡Ay! ¡Ay por mi madre que la he visto dentro! Mira que pase. ¡Otra asistencia! ¿Qué hace mi pana? ¿Qué hace mi pana ahí? ¿Qué te creía Ronaldinho, crack? Cuidado la contra. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡La cagamos! Está mufado Boca, eh. ¡Muerda mufa lleva Boca encima! También tenemos la opción de quedarnos en Boca, callar bocas. Nunca mejor dicho y levantar a este equipo de pecho frío, eh. Sobre todo por la gente, por la bombonera y por ponerla en pie. Efectivamente. Hemos jugado este partido y se nos ha ido la oferta que teníamos del Manchester United. Estamos ahora mismo sin ninguna oferta. ¡Ay, señor! ¡Hostia, contra Huracán! Huracán me parece que fue uno de los ganadores el año pasado, eh. Venga, en el 61 con partido 0-0. Volvió el rey, volvió el gol. Después de la lesión creo que es mi primer gol con Boca. Después de la lesión. Golazo bárbaro, eh. ¡Mira qué pase! ¡Claro! 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 A ver si me los dais a mí así, coño. ¿Sabías que CR7 es el único jugador en hacer gol con una tula? ¿Eso fue real? ¿El gol de Cristiano con el rabo fue real? ¡Mano! ¡Vamos! ¡Vamos! Si es falta la tiro yo. Si es penalti, espero que el entrenador haya aprendido la lección de lo que pasó en la Libertadores y me lo deje tirar a mí. Es penal, eh. No ha aprendido la lección. No ha aprendido la lección. Este es el man que falló también en la Libertadores. Este es el mismo man que falló en la Libertadores. ¿Sabes qué? No lo celebro. Me voy. Me voy. No lo celebro. No lo quiero celebrar. Con ese man no me abrazo. No metieron. No metieron. Menos mal que he entrado yo para meter aquí tres goles. Joder, qué malo soy. La puta madre que me reparió. Boa, cómo juego, niño. Cómo juego. Soy buenísimo. Mira qué pases. No he pedido el pase y mira el pase que me meten, eh. Me meten. Me meten unos melones de verdad que doy gracias cada partido que marco gol. ¡Ay! Me cago en tu puta madre, portero de mierda. Calvo. ¡Qué parada me ha hecho el cabrón! Bueno, gol y asistencia y penalti provocado. Coño, me voy a comer una polla. Gol, asistencia y penalti provocado. Coño, los tres goles. Los tres goles, obra mía. ¿Llega alguna oferta o no, por favor? Uy, contra River. Contra River y estoy en el once. Contra River y estoy en el once. Chicos, pónganle condón. Porque se viene. ¡Qué paradón! La madre que me parió. Me están parando de todo. A bocajarro se lo ha parado, eh. ¿Qué ha sido eso? ¡Pitan penal por eso! Esto está roto. Esto está roto. Menudo robo. Nos está robando River, chicos. Está el partido comprado. ¡Vamos! ¡Golazo en el derbi! Me voy a celebrarlo con la afición. Estas son buenas. Es que cuando me las dan con el metro son buenísimas. No llega. ¡Ay! ¡Qué mal! Bueno, llegaba muy justo ahí. ¡Qué buena! ¡Vamos ahora! ¡Ah! ¡Qué mal! Era el pase que estaba pidiendo. ¡Vamos! ¡Toma, man! ¡Haz lo tuyo! ¡Vamos! ¡Sí! Ahora sí que me quieren. ¡Qué buen pase me ha metido el man, eh! El gol es del man que me ha metido el pase. Mira qué bien. Con la zurdita, además. Imposible para el portero ahí. Uno, dos. Los dos goles míos en el derbi. Y he fallado... Un mano... No, dos manos a manos. Podría haber metido cuatro goles en este derbi, eh. Ni Mbappé luego te lo hacen las finales. Bueno, Mbappé sí que te lo hace, la verdad. Empató Boca. ¡Vaya partido, niño! ¡Ay, que pase! ¡Qué bien la cortada ahí! Venga, va a última contra. ¡No fuera de juego! ¡No me pites el final! ¡No me pites el final! Tremendo robo, eh. Lo está haciendo hasta mi jugador. Tengo 87 de penaltis. Como los siga tirando el Bobby ese... ¡Fin de temporada! Hemos quedado terceros y subcampeones de Libertadores. ¡Se acabó la temporada, chicos! ¡Hemos terminado la temporada con Boca! ¡Aston Villa, 90.000. ¿Qué tal pinta el Aston Villa, chicos? ¿Os gusta? ¡Leverkusen! ¡Me voy con Piero Incapié! ¡Real Betis! ¡Nos vamos al Betis! 30.000 euros semanales. Es muy poco dinero. Vamos a rechazar. Vamos a rechazar. Ya tendremos... Ya tendremos tiempo de ir a la Liga. La Liga es algo que tenemos trallado. Vamos, yo por lo menos personalmente tengo tralladísima ya la Liga. El Sporting Club de Portugal, 18.500. Oye, ¿qué pasa? Que hemos empezado en 90.000. Lo rechazo. Pero Portugal es buena Liga para dar el salto de Europa... Vamos, de América a Europa, ¿eh? Benfica. El Benfica ahora también, 18.500, ¿eh? O sea, solo me iría de Boca si llega algún grande. Algún grande, es decir, un equipo top. Si no, voy a ganar la puta Libertadores. Real Sociedad, 40.000 euros semanales. ¿Qué decís? Yo digo que no. Vamos a comer Boca una temporada más. Bueno, así, dentro de los planes... Dentro de los planes, entraría lo que dije de estar por lo menos dos años en un equipo. Que los fichajes los teníamos que pensar bien porque teníamos que estar dos años en el mismo equipo. Hombre, está feo eso que me hayan dicho que no contaban conmigo. Está feo. Y al final me estoy quedando. Estoy perdonando yo, ¿eh? Al final estoy perdonando yo. Bueno, avanzamos. Termino el mercado de fichajes que no las ofertas de los otros equipos. Villarreal, 40.000 euros. Voy a rechazar. No, van a llegar más ofertas, ¿eh? Me gustaría irme a un equipo italiano. Milano, un Milan o un Inter me iba, ¿eh? Chicos, 70.000 euros semanales, ¿eh? Milano creo que juega Europa League. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Creo que esperar una semana entera. O no sé cuántos días son, ¿eh? Lipsic, 60.000. El Lipsic ya estuve allí una vez y fue una putísima mierda. Porque tiene un estadio de mierda. Un estadio de mierda, una liga de mierda. No es ni la Bundesliga, es la liga austríaca, además. Que es una mierda de liga. Atlético de Madrid, chicos. ¿Jugaremos algo con el Cholo? ¿O me va a poner de medio centro defensivo el Cholo Simeone? Tened en cuenta que cuanto más grande es el equipo, mejor delantero tienen y más banca voy a chupar. Hostia, está saliendo que no en la encuesta. Está saliendo que no en la encuesta. Yo creo que hay mejores ofertas que el Atlético. A ver, esto es lo que os he dicho antes. Si tenemos paciencia y no vamos a lo loco de decir, mira, la primera oferta que me llega ya, en plan pum, 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 pum. Vamos a tener muchos equipos detrás. O nos van a tantear muchos equipos. Yo creo que hay mejores ofertas que el Atlético. Atlético pecho frío. Nada, nada. Está saliendo que no en la encuesta, ¿eh? Ha salido que no en la encuesta. O sea, la gente no quiere que me vaya el Atlético de Madrid. Vamos a darle a esperar. Vamos a darle a esperar. Y vamos a ver si llega algo nuevo. Tenemos 21 años. Tenemos 21 años. Somos muy jóvenes. Hasta que tengamos 27-28 no vamos a alcanzar nuestro pick. Hay que tener paciencia. Si vamos a un grande ya con 21 años, nos vamos a quemar enseguida del modo carrera. Empieza la Libertadores y vengo como titular. Este puede ser el año de la redención. Este puede ser el año de ganar la Libertadores. Que además la Libertadores la jugamos antes de que se cumpla el mercado de invierno en Europa. Y me puedo ir en el mercado de invierno como campeón de Libertadores. Papá, mitad de temporada. Lesioné el primer partido de Libertadores. Bueno, como me lesioné ya. Como me lesioné ya de dos meses en esta temporada. Pues ya, olvídate. La primera oferta que venga para trincar pasta me piro y a tomar por culo. Y me la pela. 1-2. Con gol de Galicia, además. De puta madre. Ya está. Hemos dado, además, la victoria al equipo. Inter de Milán. 70.000 semanales. Le voy a dar a esperar. Pero ha venido el Milán. Ha venido el Inter. Ha venido el Atlético de Madrid. El Manchester United. Ha venido tu Dios, ¿eh? Momentos destacados. Libertadores. Tiene cosas este delantero. Es normal. Es normal que nos quiera media Europa, chicos. Es normal. Pero hay que ganar una Libertadores. No me voy de América sin ganar una Libertadores. Ah, hombre. Si me llega, pues yo que sé, una oferta de 150.000 semanales, pues lo primero el dinero. Lo primero el dinero que hemos venido a ser ricos. Otro man of the match en Libertadores, ¿eh? Llevamos dos seguidos. ¡Uh! Nuevo salario. Páguenme, perros. Páguenme más. 18.000 euros. Sevilla. 35.000 euros. Voy a rechazar. El Pelouron Play me voy a poner. ¡Buf! El diablo. El diablo. Vamos así. ¡Chelsea! 130.000 euros. ¡Hasta el momento la más cara! ¿Veis cómo hay que tener paciencia? Es, de momento, el salario más alto que nos han ofrecido en este modo carrera. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros seguimos jugando, seguimos marcando goles y seguimos subiendo de media y seguimos valiendo más. Si de primeras te vas con 75 de media a alguien, a algún lado, pues te vas a tomar por culo. Y yo creo que lo voy a aceptar. Oye, ¿pero qué es esto? ¿Que habéis puesto todos que sí al Chelsea? ¿Estáis preparados para ser el delantero de referencia del Chelsea? Nos vamos al Chelsea. Entrando a las oficinas del Chelsea. Saludito con esta señorita. Señorita, hija de la señorita, por favor. Ponedlo en el chat. Saludito con el entrenador. No te conozco. Seguro que tú a mí sí, crack, porque soy pichichi. Venga, hasta luego. Sudando. Nos queda finísima, gente. Finísima esta camiseta. ¡Buf! ¡Ay, no! A tomar por culo a Libertadores, gente. Bueno, a Libertadores tampoco es tan importante. ¿Quién te conoce, Libertadores? Champions League, papá. Y Rashford al Barça. Havertz, chaval. Con 90 de media, Havertz. Este man me va a dar unos pases de locos. Este man me va a dar unos pases de locos. Frenkie de Jong también con 90 de media. ¡Buf! A volar. Este año vamos a volar. Me quedo la 10. Lo siento mucho. Me quedo la 10. Un degradadito, tío. ¡Uh! Este se ve bien, ¿eh? Este se ve bien. Este me gusta. Leemos libro de una leyenda del club. Yo he elegido a Terry por cómo le virlaba a las mujeres a sus compañeros. Protagonizar una campaña de televisión del club. Pa' dentro también, chicos. Sesión de fotos patrocinada. También somos una estrella ahora, ¿eh? Serie sobre el Chelsea. Acabo de llegar. Perfecto. Chelsea, all or nothing. Autobiografía. Pa' dentro también. Cómo escape de la jaula de oro de Boca Juniors. Hace una sesión de preguntas. También pa' dentro. Venga, reunirse con sus compañeros de Boca. También. Libro de futbolista. También. Me reúno con los sus compañeros. Les digo, venga, hasta luego, chicos. Y aumento el sueldo que podemos pedir. Cuando subemos dos más de inversiones, tenemos 780.000 euros. 780.000 euros de compras. ¿Qué más me puedo comprar? Patrocinar el transporte para aficionados. Humildad. Humildad. Llevamos a gente. Llevamos a gente. Inscribirme a un curso de relaciones públicas. También. Todo, todo, todo. Comprar camisas hechas a mano. Y trajes también. Perfecto. Bici de calidad. Perfecto. Para ir a entrenar en bicicleta. Encarga un traje de un diseñador famoso. Pa' dentro. Es que tengo dinero de sobra ahora. Contratar a un asistente. Perfecto. Para que me limpie el culo cuando cago. Donar dinero a refugios de animales. Esto sí. Esto sí que lo hago. Contratar a un profesor de idiomas. Efectivamente, tenemos que hablar inglés ahora. Comprar cinta para correr. Lo tenemos. Estilista profesional también. Que me lleve todo el estilo. Que me lleve todo. Community manager también. Yo ya no voy a estar pendiente de mis redes. Que respondan a los haters. Contratar a un cocinero profesional también. La dieta es súper importante. Podólogo también. Mis pies son lo que me dan de comer. Oficina doméstica. Para adentro también. Sistema de audio de alta fidelidad. Por supuesto. Por supuesto. Muebles para tu casa. También. ¿Me puedo comprar una mansión? Montar una sala de juegos en casa. Construir una sauna. Donar dinero a reservas naturales. También. Y piscina en casa también. Me flipa la piscina. Donar dinero a colegios. También los voy a donar. Todo, todo, todo. Reloj de lujo. Esto no. Esto me parece una bobada. Y ya no me llegaba además. Ya no me llegaba. Financia ropa de entrenamiento para chavales. También. Todo. Humildad, chicos. Qué humilde soy. Qué humilde soy. Qué humilde soy, chicos. Y empezamos ya el primer partido de liga contra el Sheffield United, ¿eh? Primer partido de liga. Será nuestro debut. ¡Buh! ¡A tu casa, perro! Ahora mando yo. Tenemos equipazo. Esto pinta a Premier y a Champions League. Pinta a Premier y a Champions League. Qué bonito está en Fort Bridge. Esta va a ser nuestra nueva casa. ¡Debutando! Y empezamos ya. Empezamos con penalti en contra. Si marco hacktrick. Kimpembe, por favor. Si marco hacktrick. Cinco suscriptores. Empezamos palmando. ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Debutazo! ¡Con la afición! ¡Con mi nueva casa! ¡Lo celebra el entrenador! Este sí que cree en mí. ¡Enorme Potter! ¡Enorme Potter! ¡Buen entrenador! ¡Mejor mago! ¡Ay, cómo lo dejé! ¡Ay, cómo te he dejado, niño! ¡Lo que juega este Samu! ¡Buf! ¡Qué buena era! ¡Bien la presión ahí! ¡Poco a poco va! ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 Esta no se la saben ¡Oh, qué bonazo! Esa no se la saben, papá Que la tengo entrenada de América ¡Bú, qué chirlo! ¡Bú, qué chirlo! ¡Mira qué efecto! ¡Míralo, papá! Por donde entra Estírate que igual llegas, crack Igual llegas, monstruo Estoy sufriendo como un perro Mira qué contra te han hecho, por favor Mira qué contra ¡Bah! Nos mataron Oye, este partido ¿Cómo está así de loco, tíos? Fíjate qué diferencia de juego Entre Boca y esto, ¿eh? ¡Ay! Fíjate cómo la mueven, tío Es que es otro rollo jugar aquí ahora, ¿eh? Me siento hasta malísimo Mira, 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 mira qué paredes ¡Qué golazo! ¡Qué jugadón, tío, por favor! ¡Qué jugadón, tío, por favor! A ti el mes que viene, ¿eh? A ver si te veo más También por el chat Nah, no os preocupéis, coño Hacktrick Debutamos con Hacktrick, coño Es que... Y remontando el partido Hemos metido cuatro goles ¿Qué cojones, Hacktrick? Cuatro goles Contra Tottenham el siguiente Contra Tottenham el siguiente Mira, son Bueno, 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 bueno Que nos lo da por perdido, ¿eh? Buah, qué guapada el estadio, chicos Vamos allá Que Dios reparta suerte Porque como reparta justicia Ganó ¡Vamos! ¡Buuu! Tío, qué jugadas más buenas Jugamos mucho, ¿eh? Jugamos mucho, tíos Jugamos mucho en este Chelsea, ¿eh? Me mola mucho la química que hay de equipo Y estoy reventando, ¿eh? O sea, aquí ni tiros de calidad ni pollas Estoy metiendo unas hostias Pero mira qué hostias estoy metiendo, ¿eh? A 150 por hora tranquilamente ese balón Aquí no mando con hostias Aquí pura potencia ¡Pum! ¡Buuu! Bien fumada Bien fumada Mira qué bien Qué bien las jugadas, por favor Cómo leen las paredes Qué bien No tiene nada que ver a boca esto, ¿eh? Ojo al tonteham, chicos Que esto no está terminado ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Son! ¡Bua, larguero son! Qué bien la presión, chicos Qué bien la presión No tengo ninguna queja de este equipo Falta Falta Pero bueno, seguimos Imparable demonio Illuminati Illuminati ¡Buuu! Vamos Segundo partido Segunda victoria, chicos 0-1 Con gol nuestro, además 6 puntos de 6 posibles Y 5 goles en 2 partidos Ha nacido una putísima leyenda De momento lo vamos a ir dejando por aquí Así que si te ha gustado Suscríbete, dale al like Apoya este vídeo Como si no hubiese mañana Como si te fuese la vida en ello Y lo más importante Es que nos vemos en el próximo Chao, chao